Muchas gracias a todos por asistir. Voy a presentar a la ponente de hoy. Algunos la conocéis, pero muchos otros creo que no, porque creo que es una de esas figuras en la sombra que tanto trabajan en nuestra ciudad y por el patrimonio, porque yo particularmente no la conocía y después de ver su currículum me quedó impresionada, porque ha participado en obras que para nosotros son muy relevantes. Entonces, permitidme que os presente a Maeluz Sánchez Moral. Ella es arquitecta de edificación y urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid y entró como arquitecto de la Hacienda Pública en el año 91. A partir del año 2008, es arquitecto municipal de Ayuntamiento de Madrid y ha desarrollado sus principales proyectos dentro de la administración, tratando siempre de tratar proyectos y ejecutando obras en edificios públicos y en muchos casos edificios públicos dentro del patrimonio histórico. Algunas de las obras más representativas en las que ha trabajado son la Real Casa de Aduanas, el Palacio de Cibeles, el Palacete del Casino de la Reina, la Escuela de Arte Francisco Alcántara, la Casa de la Carnicería, la Casa de la Panadería y actualmente en el frontón Betty High. Y bueno, quería mencionar una frase que ha incluido dentro de su currículum que a mí particularmente me ha llegado bastante hondo y es que su pasión es la recuperación de nuestro patrimonio, descubriendo su historia, analizando el estado en el que se encuentra y definiendo la intervención adecuada en cada caso, pero siempre pretendiendo que sean vividos. Y para mí esta frase creo que es algo que todos tenemos que tener en cuenta, vivir las edificaciones, vivir las estructuras es lo que hace que luego no se deterioren, como vamos a ver a continuación. Si no se nos mueren, si no se nos mueren, hay que vivirla. Entonces, bueno, no voy a robar más tiempo, dar las gracias por aceptar esta invitación y bueno, espero que todos podáis disfrutar de su ponencia. Muchas gracias, Isabel. Lo primero, dar las gracias a vosotros por haber contado con mi presencia y sobre todo por darnos la oportunidad de mostrar, este es un ejemplo, pero sobre todo que se conozca un poco el trabajo que hacemos dentro de las administraciones, que es verdad, pues que está olvidado muchas veces, solo se acuerdan de la administración para decir lo que no hacen, pero los que no hacen son los que deciden en otros foros, pero hay gente que sí que hace muchas cosas. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción primero del arquitecto. Joaquín de Arrucaba y Octavio de Toledo nacen en Laredo en el año 1844, es uno de los grandes representantes del movimiento ecléctico de finales del siglo XIX. Estudia en Madrid, es segundo de su promoción y es arquitecto municipal en Málaga, lo comento porque yo creo que de esa época es la que viene, la influencia que luego se va a ver en el propio edificio Frontón Betijay, esa inspiración árabe en ciertos elementos. La Plaza de Málaga es una de sus obras, también hace el mercado de Atazares y el mercado central. Después se va a vivir a Bilbao, donde es también arquitecto municipal durante unos años y el teatro Arriaga es de él, el ayuntamiento y dentro del ayuntamiento encontramos el famoso salón árabe en el que ya se refleja esa inspiración que seguramente de sus años que pasó en Málaga. El edificio y su historia. Este es un plano de Madrid, este es el Retiro, este es el eje de la Castellana, esta es la calle Marqués de Riscal y ahí es donde está ubicado el Frontón Betijay, justo en el centro de Madrid, en uno de los barrios más importantes. Ahora mismo el Frontón Betijay está rodeado de edificios, calle Marqués de Riscal, esto por curiosidad de la fundación de Norman Foster, está justo ahí, pero cuando se construye el edificio veis que estaba exento, no se habían construido las parcelas colindantes. El arquitecto sí sabía que las parcelas colindantes iban a ser construidas, pero gracias a que no había ningún edificio alrededor, la verdad es que tenemos fotos de lo que ahora explicaré, lo que es el alzado del callejón, que ahora es difícil tener esas perspectivas. Esta es la planta, esta es la calle Marqués de Riscal y aquí os explico cómo he organizado un poco la presentación. Esto es lo que yo voy a llamar a partir de ahora el edificio principal. Veis que son dos crujías, la central son pilares de fundición, muros de carga de ladrillo y por el interior es lo que es la pared del Frontón y la fachada interior. Este es el cuerpo de gradas y el cuerpo posterior. Esto es el callejón, que ahora claro se ha quedado aquí tan estrechito, y esto es el patio posterior. Son las plantas, la planta de acceso, en la planta de acceso estaban ubicadas una gran sala con las taquillas en el interior, ya en esas épocas ya nos dicen que el propio arquitecto lo previó así para que cuando había mucha afluencia y había mucha cola no tuvieran que sufrir los problemas de, bueno, pues el sol y la lluvia y pudieran estar dentro. Tanto en el cuerpo principal como en el cuerpo posterior hay dos núcleos de escaleras para repartir la comunicación a las diferentes gradas. La grada de acceso de calle y justo la superior por una escalera y la andanada y la segunda por la otra escalera. Bueno, la planta de cubiertas, la planta segunda, esta es una sección con la, esto es el alzado al interior de la cancha, los diferentes niveles del cuerpo principal y los diferentes niveles de la parte posterior. Este es el avance de gradas que tenía la planta de acceso hacia la propia cancha. Eran dos filas de sillas de tijeras, tres con sillas y tres de banco corrido. Este es el alzado original del proyecto acuarelado por el propio arquitecto y esta era la imagen que iba a tener en principio el edificio. Este documento lo localizó Isabel Ordieres que es una historiadora de Joaquín Rukova muy importante, lo tenía guardado la familia en Bilbao. Bueno, y esto os quiero leer porque el edificio se empieza a construir no sabemos cuándo exactamente. Los planos son de octubre de 1893 y se termina en 1894, exactamente se inaugura el 29 de mayo. La construcción fue muy rápida, pero justo antes de inaugurarse, si lo veis por ahí, el 10 de mayo de 1894 se acerca el arquitecto municipal en principio como para dar la licencia de actividades de ahora y entonces ya nos habla que al practicar el reconocimiento, si bien parece ser cierto que dichas tornamentas estuvieron puestas con objeto de prevenir o detectar el movimiento indicado en el muro de fachada, si recordáis la fachada que os he presentado tenía un remate superior que se construyó y hubo que desmontarlo. Él habla debido a que no se guardaron los tiempos de fraguado, a una ejecución muy rápida, desmontan esa planta superior, el muro que da el callejón tiene un promedio al interior bastante importante y se construye, el propio arquitecto decide construir unos contrafuertes y el día 26 de mayo de 1894, estos son detalles de la prensa, ¿veis? Aquí, este es el alzado actual, no tiene ese cuerpo superior, el alzado al interior, bueno, esto es lo que se publica en la prensa de la época, en una publicación específica del mundo de la pelota, de la inauguración, pero os quería comentar, Joaquín Bucoba, el día 26 de mayo de 1894, pues lo que hace son pruebas de carga, pruebas de carga estáticas y pruebas de carga dinámica. Se sube a la última planta 14.018 kilos, los apilan en cierta superficie y luego ponen a todos los oveos a moverse por allí. Hacen unos cálculos y los cálculos, que eso hemos encontrado hace poco, por eso quería traeroslo. De las tres pruebas que hacen, dos de ellas están por encima de los 500 kilos metros cuadrados, que es lo que nos pide actualmente el código técnico. Bueno, son detalles. Esto es el aspecto que tenía el frontón cuando se inauguró, o sea, lo que os decía, las sillas, las tres sillas, los palcos que estaban aquí, la andanada que era la última planta con su cubierta de madera a forma de toldo. Son fotos de la época, tienen muy mala definición, pero es lo que hemos encontrado. Había momentos en los que lo decoraban con grandes tapices. Bueno, como frontón, frontón estuvo funcionando muy poquitos años, desde el 94 hasta el 1905 prácticamente, porque en ese momento ya se empiezan a construir los frontones que estaban cubiertos y los frontones que estaban sin cubierta pues empiezan a perder el tirón. Entonces, bueno, pues para rentabilizar pues empiezan a hacer pruebas de hípica, conciertos, mítines. La empresa que mandó construir este edificio fue Arana Univaso y compañía, que eran los propietarios del frontón de Betijay de San Sebastián y se lo piden a Joaquín Rukova que lo construya un poco a imagen. Pero bueno, el negocio ya iba decayendo, esto es 1901, estos son los mítines que bueno, pues para rentabilizar el espacio, juegos de hípica, demostraciones, son fotos de la época y esta es la última foto encontrada hasta el momento de un partido allí, es de 1918. Hay gente que dice que hubo partidos hasta 1919 pero lo que sí que sabemos muy claro es que en 1919 el frontón se cierra y en octubre del propio año hemos localizado, se presenta una solicitud de licencia para implantar aquí una fábrica de coches en la cual se pide ya la apertura de este hueco en el cuerpo de gradas y la apertura de este hueco en el muro lateral del frontón. Bueno, esto es como nos encontramos nosotros ese hueco en el cuerpo de gradas. Bueno, luego fue fábrica de cerveza, corrala, fábrica de elementos de escariola y decorativos, se han rodado películas, ha habido cupas, ha habido un poco de todo. Veis, este es el patio, la cancha, todo lleno de construcciones, con verjas, bueno, veis cómo estaba. Eso es el frontón con el muro lateral, aquí en la foto que os he enseñado antes era donde estaban ese avance de gradas sobre el propio cota de la cancha. Bueno, fotos. Se fueron cegando todos los huecos que daban a la cancha para aprovechar, para pequeños talleres y así nos lo encontramos nosotros. Las gradas que tenían la curvatura para la buena visibilidad de los espectadores, bueno, pues se puso una tarima horizontal y se utilizaba. Aquí ya incluso, porque a partir de los años 80 esto ha estado vacío y sin uso y sin mantenimiento. O sea, las propias construcciones pues se iban cayendo. Bueno, 2015. En 2015 termina el proceso de expropiación de este inmueble y entonces pasa a ser propiedad del ayuntamiento. El ayuntamiento previamente ya había bueno, pues incubado una serie de expedientes para obligar o por lo menos pretendían que se cumpliera la ordenanza de mantenimiento de los edificios pero los propietarios cada vez que llegaba el momento que se iba a actuar sustitutoriamente presentaban un proyectito y hacían un pequeño arreglo. O sea, una vez que el propietario de un edificio al que tú le dices que vas a ejecutar sustitutoriamente una obra te dice que va a ejecutarla él tú tienes que paralizar o sea, ese expediente se muere. Así hay unos cuantos y están documentados en el área de urbanismo bueno, hasta que al final pues es propia y en el 2015 ya es propiedad del ayuntamiento. Entonces, el 2015 es cuando yo piso por primera vez este edificio hasta entonces yo no había estado y prácticamente bueno, no lo conocía. Aquí pues unas pocas fotos de lo que nos encontramos y luego vamos a ir a ver cada fachada el interior desde el principio hasta cómo estamos ahora. Bueno, nos encontramos cuando llegamos allí pues una fachada con una malla una marquera china que protegía un poco el paso de los peatones, los huecos pues con pavés, con cierres metálicos, cuando entramos por el callejón bueno, pues toda la vegetación, los, bueno, por el propio ladrillo, todas las zonas de ladrillo bueno, pues estaban en muy mal estado, muy machacadas, nos encontramos la foto que habéis visto antes, por aquí pasamos al interior, bueno, esto la verdad es que impresionaba un poco, o sea, veías las cubiertas como estaban, como estaba el borde de las gradas, estas son las botellas, todavía aquí había miles de botellas de esa fábrica de cerveza que os he comentado que además no sabíamos, porque claro, cuando llegamos aquí yo confieso, yo desconocía el edificio, desconocía su historia, desconocía todo, entonces claro, luego después hemos entendido que estas botellas eran, este es un hueco que bueno, yo hicimos foto porque sabíamos que no era simétrico al otro, bueno, en algún momento cuando fue taller o cuando fue fábrica de coches, se abrió en la fachada interior este hueco para el paso de vehículos y esto es una rampa que bajaba directamente al patio, este es el estado que presentaba la fachada interior, o sea, los elementos decorativos de revoco a la cal muchos habían desaparecido, carpinterías no había nada, eran unos tableros con unos plásticos, los elementos que decoraban este arco apuntado pues estaban desechos, bueno, estas son las cornisas de arriba porque además cada vez que hacían una cubierta pues para qué vamos a poner unas bajantes, hacemos un agujero, bueno, es más, los pares de la cubierta original de madera en una de estas intervenciones que colocaron un canalón visto por detrás de este pequeño peto directamente cortaron los pares de madera para colocar ese canalón y sujetaban pues con unos tubos metálicos, bueno, esto es lo que nos encontramos, yo creo que no hace falta que os explique mucho, o sea, había raíces en la planta segunda pero de este porte y mayores, o sea, que no sabíamos ni cómo habían llegado allí, esto es la cubierta del torreón de las escaleras del cuerpo principal, o sea, aquí el problema, bueno, pues como mueren todos los edificios que se abandonan son las cubiertas, o sea, la entrada de agua no es que entrara agua, no, es que llovía dentro, llovía dentro y además se acumulaba porque claro, llegaba a los forjados, se acumulaba, o sea, absorbía los entrevigados, el paquete, la humedad y bueno, las viguetas, ya veréis fotos, esta es la cubierta del cuerpo de gradas, como había desaparecido gran parte de las placas de zinc de encima, bueno, pues había perdido la protección temperio, o sea, estaban, que ya no existían, ay, perdonad, que no domino yo muy bien, o sea, no llegaban, esta es la carrera superior donde apoyaba esta cubierta, luego lo veremos más despacito, habían arrancado los, o sea, los azulejos de muchas alas estaban arrancados y bueno, pues esto es lo que había, o sea, fijaros en la sombra, la horizontal, perfecta, cuando yo fui a ver el edificio y luego me preguntaron los jefes, bueno, ¿cuál obra tenemos que hacer? Pues no tengo ni idea, o sea, yo ni sé cómo es el edificio, ni sé cómo son los elementos constructivos, ni sé cómo son los detalles, ni cómo están los materiales, ni cómo está la cimentación, o sea, yo no sabía nada, entonces yo dije, ya, yo creo que aquí lo primero que hay que hacer es una, bueno, un plazo, hacer unas actuaciones previas y lo primero que necesito es asegurar el edificio porque si van a entrar los trabajadores son personas y además tengo que asegurar que además en la calle no sigan cayendo pues fragmentos de fachada que se caían, entonces hicimos un pequeño proyecto de actuaciones previas, pues si nosotros llegamos allí como en junio de 2015, en diciembre de 2015 ya empezábamos a actuar, ¿qué hicimos? Lo primero, limpiar, la rampa, ahí todavía está la rampa, bueno, pues toda la vegetación, todo, bueno, había muchísimo escombro, había, pues sillas, ya lo habéis visto en las anteriores imágenes, estábamos identificando los pozos del saneamiento porque entre toda esa maleza yo el primer día que fui dije, oye, cuidado, no vayamos a meter el pie en algún sitio, o sea, marcamos todos los pozos, y entonces hicimos una inspección del saneamiento de todos los colectores, apeamos todo el edificio, hicimos un levantamiento topográfico, un levantamiento planimétrico, un estudio geotécnico, hicimos catas tanto en cimentación como en todos los forjados y además hicimos ensayos a los materiales, tanto al ladrillo como a la fundición de las columnas, al hierro de las viguetas, recuperamos todos los elementos que pudimos, esto es de la fachada, de lo poquito que nos quedaba, aquí veis que hay muchos elementos alegóricos al juego del frontón, la pelota, este es, tampoco lo teníamos muy claro lo que era, pero vamos, Arana, Univaso y compañía, era el escudo de la empresa de frontones. Bueno, pues fuimos haciendo, bueno, pues los pocos azulejos que quedaban, los quitamos con cuidado, los hemos datado todos y los hemos almacenado y están guardados, todos numerados, con planos para luego si se quiere volver a colocar y bueno, y pequeñas cosas que íbamos encontrando, pues las guardamos, este es un escalón, ahora mismo por el callejón, como habéis visto, se entra como por una rampa, pero en el proyecto original se entraban por unos escalones, por las dimensiones, creemos que eran originales de allí, hemos excavado y ya no hemos encontrado ninguno más, pero bueno, todo lo que hemos ido encontrando lo tenemos ahí guardado, bueno, son las caras de cimentación, esto es lo que nos encontrábamos, cuando aquí no hay alma, o sea, nos queda el ala de arriba, el ala de abajo y el alma había desaparecido, de estas había muchísimas, un mes antes de nosotros entrar aquí y yo cerrar esto y prohibir las visitas, por aquí se habían estado paseando personas, periodistas, bueno, pues tenemos un ángel de la guarda, bueno, esta es una de las, tomamos mediciones de todo, las catas, en todos los forjados, pero vamos, que no nos encontrábamos una que estuviera bastante bien, uno de los elementos que estaban más peligrosos en esta fase era esta cubierta, porque este muro está apoyado en el centro de la crujía, o sea, no continúa el muro de ladrillo con el aparejo neomudejar, está apoyado en una carrera de madera que está, bueno, empotrada en el mismo forjado de la planta y la cubierta estaba apoyada en esta carrera superior y en un durmiente de madera que iba sobre la viga metálica, este durmiente de madera debido a la humedad en muchos tramos estaba muy mal conservado, pero es que en muchos tramos no existía, había desaparecido, luego os lo enseñaré, y entonces el muro estaba girando y esta estaba relativamente girada, lo que teníamos miedo es que alguna parte de la cubierta terminara de girar, arrastrara las pilastras y entonces no controláramos, bueno, pues ante esa posibilidad dijimos, mira, antes o después hay que desmontarla, vamos a desmontarla ya, bueno, una vez que ya estaba todo seguro, que ya teníamos todos los datos, redactamos el primer proyecto que fue, el primer proyecto que se redactó fue del cuerpo principal, porque la fachada estaba en muy mal estado, nos preocupaba muchísimo y además empezamos haciendo las catas desde el cuerpo principal como hacia la parte trasera, entonces yo hablé con mis jefes, con la directora, dije, mira Cristina, yo quiero que vengas a verlo y si te parece bien vamos a adelantar un proyecto que yo ya tengo datos y ya nos ponemos a funcionar, con ese proyecto nos fuimos a la comisión local a presentarlo como es un BIC, y allí surgieron el primer punto a destacar de toda esta historia, con estos que nosotros que teníamos pudimos calcular la sobrecarga de uso que se le podía dar al edificio manteniendo todos los elementos según estaban, lo único que hacíamos era rellenar las columnas de fundición de un mortero autocompactante pero lo único que alcanzábamos era alrededor de los 300 kilos metro cuadrado, si esto era propiedad municipal iba a tener un uso público un uso deportivo que es lo que esperamos, el código técnico nos pedía 500 kilos y eso surgió en la primera visita con el proyecto, ya habíamos ido antes con las actuaciones previas y tengo que decir además aprovecho que la colaboración por parte de la comisión ha sido fantástica, lo único que ha hecho ha sido ayudarme en todo momento, dijimos pues tenemos que llegar a los 500 kilos, bueno, pues nos fuimos, repensamos todo y tuve que volver porque dije mira con lo que hay aunque ya aumente canto de forjado, bueno, un poco eso, aquí no llegamos, hay que poner algo, bueno, pues entonces entre todos, entre la comisión y yo, bueno, pues participé con ellos lo que me dejaron, bueno, pues se decidió incluir al lado de cada columna de fundición un elemento liso, circular, bueno, que ya lo veréis detrás, entonces ahora mismo el edificio cuando nos vayamos es un edificio preparado para poner cualquier tipo de uso deportivo y si tiene que ser compatible con cultural, exposiciones, unas salas de conferencias, pues está preparado. Ahora os voy a enseñar cómo ha sido nuestra actuación pero por las diferentes partes del edificio, o sea, vamos a ir fachada por fachada para que así no perdamos un poco la continuidad. Bueno, esto es lo que nos encontramos, es una fachada, bueno, de inspiración un poco neoclásica con sus elementos decorativos, sus balaustradas, elementos que habían sido sustituidos porque esta cerrajería no era de aquí, faltaba el remate de balaustrada y parte ciega donde en principio había ido el nombre de Betty High, voy pasando un poquito más rápido, bueno, todos los rebocos estaban destrozados, pero lo peor es que había zonas que se había picado el reboco original y se había sustituido por este mortero bastardo lanzado directamente contra la fachada y este mortero era el que nos preocupaba porque estaba ahuecado y estaba arrancando el propio ladrillo original, entonces queríamos empezar lo antes posible, había perfiles metálicos de los dinteles que se habían salido del plano de fachada, en algunos ya no existían, esta es el alero superior, el estado en el que nos lo encontramos, los tubos que habían perforado para sacar las salidas de aguas, la vegetación, claro, al tener oquedades este mortero pues era mucho más fácil que cualquier planta echar a raíces, es que esto daba mucha pena, os lo digo de verdad, es que los dinteles que estaban fuera, lo que nos quedaba de modellado, elementos decorativos que habían sido arrancados, y este era uno de los capítales que encontramos en mejor situación, yo no sabía lo que representaba, de hecho, decíamos, era no sé, bueno, esto es la cesta, veis aquí donde se meten los dedos y esto es la cesta con las bolas para jugar, las pasas de los pilastras se habían arrancado todas, pero además muy recientemente porque en urbanismo en uno de esos expedientes que se le solicitaba a los propietarios que actuaran, ahí estaban todas y teníamos fotos, menos mal que teníamos fotos y las hemos podido bueno, pues reponer, pero no había ninguna, esto había sido arrancado, ni una, bueno, este es el que sí quedaba entero, la verdad que dentro de todo este desastre tuvimos suerte porque de cada elemento quedaba un poquito, entonces entre todos esos poquitos pudimos recomponer un elemento de cada uno, hacer un molde de silicona y volver a rehacerlos porque bueno, todo esto es de piedra artificial, o sea, no es ni mármol, ni india balustrada, ni los capiteles, ni nada, estos son los balaustres como estaban, se veía la armadura interior, bueno, se repite el elemento decorativo de las bolas por todas partes, bueno, pues nos pusimos manos a la obra, a medir, esto fue en fase de actuaciones previas para hacer un levantamiento lo más fidedigno de todo lo que encontrábamos, levantamos planos, aquí no se ve, pero bueno, las cotas son de 2, 3 centímetros, se dibujaron todos los elementos decorativos y bueno, por lo menos se queda todo muy bien documentado, estos son cuando estábamos rehaciendo el capitel que teníamos para luego sacar el molde, las terrajas de las diferentes cornisas e impostas, bueno, ¿cómo actuamos en esto de muro? Bueno, pues lo que hicimos fue un refuerzo al muro, se ha colocado un mallazo y se ha proyectado un enfoscado después de sanear todo por el interior, aprovechando los forjados interiores que se han hecho unos nervios nuevos, pues lo que conseguíamos era hacer todo solidario y que funcionara y alcanzar esa sobrecarga de uso de los 500 kilos. Se colocaba el mallazo y luego se proyectaba todos los elementos. Aquí es ya cuando empezamos a reconstruir el peto superior, se picaron todas las el alero, esto ya estamos en fase, aquí ya se había colocado hasta el plomo, ya empezábamos a colocar los capiteles, aquí ya veis que ya estaba el revoco a la cal, los guardapolvos, bueno, este es el aspecto que tiene ahora mismo la fachada. la fachada oeste y norte que es la que da el callejón y la que da el patio trasero en cambio es de fabricar el ladrillo vista con este aparejo neomudéjar que recuerda mucho a esa plaza de toros de Málaga, es un muro muy potente y este es el muro que ya cuando se construyó ya estaba vencido hacia el interior, de hecho él había empujado ligeramente las propias columnas de fundición de la fachada interior, este es el hueco que antes ya habíamos visto, aquí ya habíamos empezado a limpiar por lo menos la vegetación, como podéis ver faltaban todos los elementos, la vegetación, de arriba nos faltaban zonas, ahora lo veréis, esto es lo que habían adosado, ¿veis? esta hoja de ladrillo que habían adosado al muro por el interior en teoría para contrarrestar ese empuje o esa inclinación porque la verdad es que cuando nosotros llegamos y vimos el, bueno pues pusimos lo normal, una plomada, dijimos, Jalín, que este muro se está yendo, luego nos tranquilizó mucho leer que eso ya se había ido hacía muchos años y que ahí estaba quieto, pero lo que sí es verdad que no estaba trabada, o sea, esa fábrica que se puso a última hora no la habían trabado con el muro ejecutado en primer lugar, esta es la diferencia, que eso sumado en las cuatro plantas eran unos cuantos centímetros, bueno, así es como estaban las partes bajas, además al no tener solera ni nada pues faltaban todos los elementos, aquí lo habían picado, lo habían destrozado, aquí es donde se decía que faltaba toda la cornisa, habían puesto, bueno pues por lo menos en algún momento habían puesto esta cubrición metálica que la verdad es que es algo y luego nos encontramos con una, esto es muy curioso, una especie de costra negra en muchas zonas que pensamos que era del hoyín de los coches de cuando hicieron la fábrica, cuando ha sido taller, a costa de limpiarlo pero limpió, o sea, una especie de sales, esto igual podríamos hasta alguna vez haber investigado y esta es la fachada de la parte trasera, bueno, esto ya después de limpiar por lo menos por ahí ya nos podíamos acercar, esto es un detalle del alero de este muro, bueno, pues nos pusimos igual a trabajar, ¿en qué ha consistido el trabajo? Bueno, por lo primero limpiar pero luego ir sustituyendo ladrillo a ladrillo todo el que estaba mal, aquí había paños que estaban muy dañados y había que sustituir mucho, según ibas hacia arriba bueno, pues se sustituían menos, ya lo veis, pues se metía, se buscó un ladrillo exactamente igual que no lo fabricaron, esta línea ornamental estaba machacada, de hecho se le han quedado algunas piececitas por ahí. Una vez que habíamos sustituido todos los ladrillos y habíamos reconstruido huecos que habían sido eliminados para el paso de coches o de mercancías, bueno, pues se limpió bien todo el llagueado, se tendió todo el mortero del llagueado que para que quede, o sea, este tipo de aparejo para que quede totalmente enrasado, el mortero se da por encima del ladrillo y luego lo que se hace es cepillar ladrillo a ladrillo y el resultado es este. Ya hemos quitado esta parte del andamio y bueno, yo creo que la diferencia es, hemos hecho de momento una acera pequeña, una pequeña solerita para proteger la parte baja y ahora mismo estamos trabajando en la última fase de nuestra intervención desde el área de hacienda vamos a dejar unas presoleras en toda la parcela pues porque como no sabemos muy bien cuánto se va a tardar en iniciar la siguiente actuación bueno, pues para proteger lo que es la cimentación y la parte baja de los muros. Se han sustituido todas las bajantes. Bueno, la fachada interior del cuerpo de gradas, esto es como nos lo encontramos con todo, bueno, todos no pero casi todos estaban cerrados y lo que no sabíamos porque como en algunos no se veía la cerrajería no sabíamos si es que se habían perdido luego afortunadamente estaban todas. Aquí se ve cómo estaba la cubierta también los golpes que tenían algunas de las columnas todo el borde de las viguetas de estos forjados que volaban bueno, pues muchos habían caído habían construido otra rampa aquí yo ya no creo que fuera para subir coches porque aquí no había mucho espacio pero sí que es verdad que aquí encima del paso había como unas poleas muy grandes con unos ganchos y el forjador lo habían abierto y no sé si era para cargar o descargar cosas ahí directamente bueno pues entonces empezamos a picar manualmente o sea un señor poquito a poco para no destrozar estos elementos de cerrajería que son una preciosidad pues poquito a poco y con mucha paciencia desde una cestita bueno pues se fue picando y esto es lo que nos encontrábamos aquí ya teníamos bastantes empezamos desde arriba hacia abajo bueno aquí ya estaban todos y aquí os quiero enseñar esta es la sección esta es la fachada que da al cuerpo de gradas y aquí es donde aparece ese pilarcito con un pequeño refuerzo un machón aquí para reforzar este muro que es el que gracias a él pues no pues podemos tener los 500 kilos por metro cuadrado aquí los veis la verdad es que las visitas están muy restringidas pero algunas personas que han entrado incluso de la propia comisión o de otros áreas de gobierno especialmente cultura porque este es un edificio que es un BIC y la competencia para hacer obras en los BIC es del área de cultura lo que pasa es que en el momento que surgió esto bueno pues no no tenían disponibilidad y abocaron la competencia al área de economía y hacienda la dirección de patrimonio bueno y nos llegó a nosotros cuando llegas allí y te metes en el estilo no las ves es curioso pero no yo las veo constantemente porque claro como yo además no me gustaba mucho ponerlas las veo todo el rato pero bueno bueno y esta es la fachada interior del cuerpo principal el estado en el que nos encontramos además como al adherir las construcciones tanto en el interior como en el exterior habían enfoscado habían alicatado cuando nosotros queríamos quitarlo el problema es que nos arrancaba también el ladrillo original de hecho nos ha costado mucho más esas zonas que el resto aquí encontramos un resto de las letras de Betty High las tenemos guardadas bueno nos ha servido como de muestra para poder volver a recuperarlas algo debo hacer mal porque me salen muchas en negro pero bueno esta la habéis visto antes y empezamos a reconstruir reconstruimos el hueco del lado de la derecha que se había demolido para hacer ese paso de coches cuando empezamos a retirar todas las tabiquerías interiores bueno pues descubrimos que por el interior este arco apuntado tenía la misma la misma decoración que debía haber tenido en el exterior bueno pues sacamos una plantilla y se hizo un bajo relieve de forma totalmente artesanal y ese es el resultado ese es el estado que tenemos ahora de esta fachada nos ha quedado un poquito la huella de esa construcción pero bueno pues un momento que voy a decidir y no sé si acertadamente o sea ya era dañar mucho el granito y el ladrillo y bueno pues ha estado ahí pues así no se nos olvida lo que no hay que hacer bueno y ahora me vais a perdonar un segundito porque tengo que pasar al segundo este es el 2 este es el 1 es que no veo sin nada ¿dónde se pone David? perdona ¿dónde se pone la pantalla completa? no veo ni el ah vale ya está bueno pasamos al interior bueno en el interior nos encontramos bueno como ya os habéis ido viendo anteriormente pues los forjados en un estado de conservación muy malo la fábrica también y todo era porque todo esto había sido una entrada de agua pues continua los últimos años hay que pensar que si desde los años 80 no habían hecho nada pues prácticamente hasta por lo menos 30 años entrando agua pues menos mal que cada vez llueve menos es una de las pocas cosas buenas las viguetas ya salían por todas partes aquí se intuían las pinturas que había en su día porque todo esto estaba decorado hicimos un levantamiento con láser para que lo poco que quedaba si algún día se quiere volver a repintar o sea volver a pintarlo bueno o sea de errores de milímetros y lo que hemos levantado es un modelo 3D lo que pasa es que ya no había tiempo en la charla del propio edificio y en cada punto singular hemos ido cargando las fotografías un poco porque a mí lo que me preocupa mucho es que hemos hecho una labor de investigación la verdad es que muy exhaustiva durante el desarrollo de la fase de actuaciones previas nosotros nos pusimos en contacto aparte de la documentación que nos facilitó la plataforma sabemos el Beti High nos pusimos en contacto con la Biblioteca Nacional con ABC con el Palacio Real porque como el juego la pelota también estaba muy o sea lo trajo mucho la familia real que veraneaba allí estuvimos en los archivos allí fue donde nos pusieron en contacto con Isabel Ordieres por ejemplo tenemos una documentación enorme y a mí lo que me da mucha pena es que eso se quiere en los archivos pues de mi ordenador o de alguien del ayuntamiento y que no se pueda conocer entonces de momento hemos desarrollado esa aplicación para ir cargando ahí toda la documentación bueno y estamos intentando a ver si eso puede llegar a un poquito más y entre esas cosas se va a quedar ese levantamiento con láser para que el día que se quiera reproducir veis ahí sí que quedaban y yo dije pues nada aquí nos fuimos en el andamio con un croquis como toda la vida y lo levanto de qué vas esto hacemos bueno pues fenomenal bueno esto eran los machones es que no quedaba nada eran los apoyos de los dinteles que la madera bueno pues claro con la humedad se habían ido bueno comprimiendo las armas de las riguetas la de antes le faltaba pero es que esta le faltaba medio telediario también otra que no tenía las raíces que os decía o sea los forjados la verdad es que estaban en un estado nefasto las escaleras bueno y bueno pues empezamos de abajo arriba la cimentación en general estaba muy bien la cimentación de los muros fantástica y el único problema que tuvimos no es porque estuviera mal es que la cimentación que tienen las columnas de fundición las que están exentas en el cuerpo principal y en la parte posterior es que están sobre un dado de granito y ese dado sobre otro dado de fábrica de ladrillo entonces lo que no podía era soportar la transmisión de la nueva sobrecarga de uso bueno pues se hicieron pues cuatro micropilotos en cada una se excavó alrededor pero claro para descargar el peso tuvimos que primero montar una cimentación al apeo y montar toda esta movida de apeo que veis aquí esto es la solución o sea los pilotes entonces este era el dadito de hormigón en algunos no había ni granito perdonad no había ni granito era el ladrillo directamente entonces bueno pues se hacía una jaula y se hormigonaba todo junto aquí lo veis aquí si se ve ¿veis? el granito es donde llegaba y luego era el ladrillo cuando terminamos la fase de cimentación que ya veis que teníamos ya habíamos hecho todos los el refuerzo de los muros pues empezamos con los forjados picamos todos los entrevigados para poder chorrear las viguetas limpiarlas bien analizar las que se podían conservar porque solo se han sustituido las que han sido completamente irrecuperables si hemos podido hemos reforzado con dos chapas paralelas al alma en algunas se ha reforzado por el ala inferior y las que no se ha podido se han sustituido este es otro ejemplo de lo que entraba en buscar las cabezas de las viguetas eran las que en general estaban peor porque los muros que recogían todo ese agua y estaban empapados pues al final se perdía estos son los nudos ya nuevos en los capiteles y en los encuentros de esos refuerzos de los forjados y entonces lo que hemos hecho hemos respetado todas las viguetas se han quedado todas las viguetas originales que son de a la estrecha de 16 y lo que hemos hecho ha sido unos nervios paralelos en hormigón armado el canto del forjado ha variado 2 centímetros o sea es prácticamente inapreciable el ala de la vigueta se sigue viendo por debajo y una vez que nosotros terminamos hemos aligerado como dirías de por spam para que no se incrementara el peso propio del forjado y cuando se termina pues no se nota nada esto es antes de dar el yeso ese es el aspecto que tenía originalmente es la propia vigueta o la vigueta original este es el forjado de la planta superior esta es una de las alas más bonitas es el cuerpo principal la última planta tiene mucha altura y además como ya solo sujeta un forjado que hay debajo de la cubierta o sea se para una cámara no tiene uso aquí no ha hecho falta meter los elementos para la sobrecarga de uso el cuerpo de gradas la solución es distinta o sea la fábrica de la de ellos estaba en rosca pero el proceso fue el mismo o sea demoler todos los entrevidados aquí como no podíamos meter los nervios de hormigón y lo bueno es que la crujía era más estrechita lo que se hace es un refuerzo en el ala inferior y unos conectores que se unen al mallazo de reparto bueno esto lo encontramos ya cuando llevábamos tiempo allí se chorrearon todas aquí ya veis que están chorreadas luego muchas estaban muy mal pero bueno luego no estaba todo tan mal como pensábamos se protegieron se colocaron los conectores y nada se colocó el camón una base de mortero la fábrica este es el camón metálico que bueno pues lo tuvimos que fabricar a medida el apoyo luego se ponía la fábrica y luego ya bueno pues a continuación estas son las vidas que atan esos forjados las armados y luego sí bueno bombear el hormigón desde la calle Márquez de Rizcal hasta el fondo porque claro allí no hay forma de pasar los camiones pues las mangueras eran de grandes longitudes el tendido del yeso en este cuerpo de gradas ha sido realmente artesanal y ha sido una de las cosas que más tiempo nos ha llevado más avariado desde lo que teníamos previsto en proyecto a la ejecución real porque el conseguir dar el yeso a todas las curvas avanzábamos poquísimo se ha llevado una cantidad de trabajos extra con la que no habíamos contado bueno luego hemos podido recuperar pero hubo un momento que dijimos esto se nos va a ir un poquito de plazo bueno la cubierta del cuerpo de gradas ese es el estado cuando llegamos estas son fotos ya más de detalle veis como estaba el muro había bueno pues había zonas de este muro de ladrillo y de trama de madera que ya se habían caído o se habían retirado en algún momento se puso esta lámina infermionalizante que bueno por lo menos algo evitó pensamos que a la vez que esa cubierta pero claro la cubierta de madera pues se había dejado ahí completamente olvidada se habían cortado algunos tramos yo creo que para evitar que se cayeran entonces bueno pues empezamos a desmontar y lo primero que hicimos fue sujetar las columnas de fundición de la última planta porque las íbamos a dejar sueltas o sea al quitar el muro y la cubierta pues nos iba a quedar además como fue de lo primero que hicimos hasta que no llegáramos otra vez a la cubierta se iban a quedar sueltas entonces las atamos ¿veis? las atamos a unos elementos que metimos en el propio forjado y entonces ya pudimos dejarlo suelto para poder o sea desconectarlo del muro esta es la viga que estaba ya girando ¿lo veis? estaba saliendo porque esta era la viga en la que apoyaba ese muro esto es o sea el muro apoyaba sobre esa viga ahí había viga pero había zonas aquí es donde tenía que estar la viga o sea ya no había la madera había desaparecido y cuando la desmontamos bueno pues esto es lo que nos encontramos o sea la tocabas con la mano yo de hecho hemos guardado algunos fragmentos de esta madera por si lo quieren bueno por guardar allí en el edificio bueno es que no había madera o sea no quedaba nada este le tenemos guardado este es el empotramiento del pie derecho en la carrera inferior y así mantuvimos y así mantuvimos la terraza durante la ejecución de toda la obra o sea lo tapamos lo mejor posible pues para no pisar mucho si había que hacer algo pusimos estos tableros para ir de ahí de uno a otro bueno y aquí voy a hacer una paradita cuando nosotros redactamos el proyecto esta foto no la he hecho yo no la hemos hecho nosotros pues prácticamente de estos pequeños elementos que veis por aquí no quedaba nada entonces nosotros redactamos el proyecto y bueno y la cubierta terminaba en un remate liso pero cada vez que venían los bueno pues los amigos de la plataforma sobre todo Alberto Tellería y Antonio Lopera y siempre me preguntaban pero vas a recuperar los lambrequines pero que lambrequines si aquí los lambrequines son unos elementos ornamentales que llevan los remates de estas cubiertas tipo Toldo yo pensé aquí no hay lambrequines y en una de las visitas que vino Antonio Lopera que es profesor de la escuela me dice si te busco las fotos lo haces digo si tú me buscas las fotos yo me vuelvo a ir a mi jefe le digo que hay que hacer un modificado me voy a la comisión y hacemos los lambrequines y efectivamente me busco las fotos entonces me busco estas fotos en las que bueno pues algo teníamos algo teníamos claro como fuimos a la comisión local le dije oye mira que me han pasado estas fotografías ¿qué hacemos? ¿los recuperamos? pues por supuesto hay que recuperarlo es un BIC y hay que recuperarlo le digo pero solo tengo fotos no tengo información planimétrica o sea yo puedo hacer una regla de tres pues a lo mejor con este perfil y esto pero yo no sé si esto medía 63 o medía 65 bueno les daba un poco igual o sea la idea es que se recuperara y realmente como no vamos a poder comparar con el elemento original bueno pues nada eso nos costó otro modificado esta foto ya podíamos medir un poquito mejor bueno y esto aquí ya estamos en fase de montaje aquí ya habíamos montado los pies derechos la carrera superior los pares que están apoyados durmiendo sobre un durmiente que va sobre la viga metálica que une los los pilares de fundición se han vuelto a reponer las mismas escuadrillas el mismo tipo de madera por supuesto tratado en clave como bueno pues se anda aplicando en la sur para que tenga fácil mantenimiento y se han recuperado los lambretines y toda la decoración que esto también es un trabajo importante este es el plomo que va en este cuerpo de gradas el canalón para recoger el agua posterior y este es el aspecto de la cubierta a día de hoy todavía faltan muchas cosas y van a faltar muchas cosas porque como nuestra competencia solo era la consolidación estructural y la estanquidad pues hay cosas que es una pena que no hayamos podido llegar en esta fase un poquito más sin entrar en lo que sea la implantación de la nueva actividad pero pues hay detalles que bueno esta es la cubierta del cuerpo posterior que antes la había visto en una fotografía que estaba en un mal estado se levantó se levantó a los planos y se ha repuesto completamente esta foto es muy bonita porque se ve muy bien todos los elementos de ese alero que en la parte que ya no se ven pues se dejaron no es que no lo hayamos hecho nosotros o sea que ya originalmente no existían bueno aquí cuando estábamos colocando ya el zinc el listonado este es el aspecto por el interior aquí todavía no habíamos dado el yeso porque es que el yeso lo llevamos fatal y esta es la cubierta principal la cubierta principal cuando nosotros llegamos bueno pues había una teja nueva de hecho sabemos que se había colocado en 2014 esta foto no la he hecho yo esta es anterior cuando yo llegué había una cubierta más o menos con buen aspecto claro la teja era tan nueva que nosotros pensamos que bueno con una de esas intervenciones pues se había sustituido el zinc bueno el plomo por la teja y en el proyecto metimos la cubierta de zinc esta es la fase de desmontaje y me da pena que no haber elegido bien foto porque veis por aquí que está metido un canalón para la recogida de aguas y cada vez que ha pasado por aquí iban cortando los pares directamente este es el estado actual o sea ya se ha colocado el apoyo de madera la carrera todos los pares los tablones y la recogida del canalón que va oculto en la cubierta en vez de sacarla para afuera viene aquí y se recoge por debajo de las cerchas hacia las bajantes esta es la fase de colocación bueno se ha colocado teja y luego os lo cuento un poco más despacio con otras fotografías lo único que quiero es que os fijéis en cómo es la teja cómo va colocado ese canalón oculto con el sumidero a esos bajantes que están por dentro las piezas de remate de la limatesa este es el torreón del núcleo de escaleras del cuerpo principal se desmontó y se montó pues exactamente igual y ahí ya se ve al fondo terminado igual que terminada toda la cubierta del cuerpo de gradas las tejas bueno cuando nosotros ya montamos todo el andamio y ya podemos subir a la cubierta con cierta garantía estaba ya todo apeado pues empezamos a ver que dentro o sea que lo que parecían que eran todo tejas nuevas pues había algunas tejas que eran más antiguas entonces bueno pues las sacamos las sacamos y eran unas tejas de cerámica a la torre de torrejón de Ardoz bueno pues de tejas borja y nos pusimos en contacto con esta fábrica bueno realmente se puso en contacto la jefa de obra no me voy a echar y porque sí que es verdad que había soluciones constructivas que no nos encajaban las soluciones de las cubiertas de zinc con lo que nos encontrábamos allí y bueno nos pusimos en contacto y ellos me dijeron no, no, no pero en la época en que se construyó el frontón Betty High solo había teja curva teja árabe no puede ser que fueran tejas planas bueno pues nosotros seguimos con nuestra con nuestra cubierta de zinc hasta que cuando nos ponemos a vaciar unos huecos que había esa cámara bajo cubierta que habéis visto en un montón que sí que veíamos que había tejas y que pensábamos que eran de esas tejas de teja borja que son de los años la fábrica de Torrejón empezó a funcionar en 1949 y dejaron de fabricar la teja que nosotros encontramos en la anterior en 1970 entonces sabíamos que era una teja que se había colocado pues años 50-60 no había más opción pero claro nos encontramos con esta y no conseguimos localizar la fábrica pero sí localizamos anuncios de la época en periódicos y en publicaciones en la que se anunciaba la gran tejaría mecánica de Eloy Silio de Valladolid y la primera de Castilla la vieja y ya anunciaban la teja plana y eso eran los años 1890 aproximadamente o sea que efectivamente la cubierta del cuerpo principal se había hecho con teja bueno pues nos volvimos a ir a la comisión otra vez claro con las tres tejas y a decirles oye mira que esto pues era de teja la estuvieron viendo la datamos y finalmente por eso la cubierta se ha hecho con la teja que habéis visto anteriormente sí que se implicó bastante bueno por la persona con la que contactamos en Texas Borja y él sí que nos ha ayudado y ha hecho las tejas que se han colocado el molde se ha hecho en Italia porque aquí no eran capaces de sacar el molde ay perdón tan fino para estas puntitas o sea esta forma de pseudo diamante que tenía y luego se han reproducido todas las tejas o sea esta es la antigua y esta es la nueva ahora que estamos haciendo la fase de cuerpo principal de cuerpo de gradas y de y la parte posterior lo que es nuestra actuación desde el área de economía de hacienda de la dirección general de patrimonio pues está terminada de hecho el cuerpo principal se ha recibido y vamos a recibir ahora el cuerpo de gradas pero cuando estábamos ejecutando la obra la verdad es que nosotros claro siempre cuando te ponías en la cancha tú mirabas a las gradas nunca mirabas al muro que te quedaba a la espalda claro cuando ya empezamos a caminar por las gradas y empezábamos a ver el muro lo que estaba enfrente fue cuando nos dimos cuenta que este muro pues tampoco es que estuviera muy bien presentaba grietas sobre todo bastante importante en el encuentro con el cuerpo principal y entonces es el tercer bueno el cuarto proyecto que hemos hecho en el desarrollo de todo bueno pues de de toda esta intervención cuando se hizo el edificio no existían las las edificaciones colindantes entonces bueno pues el arquitecto diseñó unos contrafuertes que van por la parte de atrás hasta lo que era el lindero de la parcela cuando han construido los edificios colindantes pues ya han quedado una especie de cámara a las que no hay acceso por ningún lado y que en algún momento le pusieron un tejadillo un tejadillo que se haya hundido está bueno pues si esto tiene 11 metros pues 11 metros ahí abajo pero hasta que no hemos montado el andamio y nos hemos podido asomar bien pues no hemos visto todo lo que nos hemos encontrado ahora mismo allí ahora mismo estamos picando todo pero cuando nos hemos asomado estos escombros no es que sea solo el tejadillo es que hay zonas en las que nos lleva aproximadamente hasta aquí todavía estamos estamos en esa fase que no sabemos cómo vamos a sacarlo de ahí porque nosotros tenemos que hacer una recogida de agua conducirla a un bueno pues al saneamiento para sacar la humedad porque estamos provocando humedades en los vecinos colindantes bueno esto es como estaba ese muro estas son fotos de última hora o sea de estos últimos días estamos ya enfoscando se pone una una malla para evitar luego la fisuración están recuperando estos pináculos de ladrillo aquí colgaban banderitas si luego entráis en las páginas de internet y lo veis tenían todas estas una banderita ya hemos colocado las cornizas de arriba bueno estamos ahora con las muestras del enfoscado de momento nosotros lo vamos a dejar en enfoscado en enfoscado muy liso y bueno pues esperamos que algún día pues pinten la pared de un frontón que sea pronto y bueno y hasta aquí hemos llegado no sé me sobra un montón de tiempo si tenéis alguna pregunta o queréis que vuelva sobre algo si sé contestaros bueno pues muchas gracias pues muchas gracias María Luz efectivamente queréis que profundicen en alguna cosa más alguna curiosidad que tengáis sobre este proyecto de rehabilitación que sea fácil buenos días soy Juan Monjo profesor de la Escuela de Arquitectura y ha sido profesor mío también lo siento lo que digo que me ha gustado mucho la presentación muy ordenada entonces tengo dos dudas que como no has comentado nada por saber si hacéis una es si habéis hecho algo para las humedades de capilaridad eso es una duda y la otra es si el muro lateral que es bastante largo eran como 60 o 70 metros ¿el del frontón? el del frontón no, no el del frontón el otro el curvo el curvo más porque el curvo bueno pues por eso si tenía alguna junta de dilatación si ya la tenía y si no la tenía si habéis pensado en la posibilidad de introducirla entonces son las dos si junta de dilatación si que tiene el muro voy en el encuentro con el que yo os he dicho que era el cuerpo posterior o sea entre esa esquinita que queda ahí al fondo está el muro hay una junta de dilatación del ladrillo luego ya sobresale ese cuerpo posterior y luego está el otro tramo de muro y en cuanto a las humedades de capilaridad la verdad es que no había muchas de hecho en las calas que hicimos no encontramos mucha agua quitando una cata en ningún sitio encontramos agua y ese agua venía de una rotura de una finca colindante lo que vamos a hacer por eso ahora antes de yo siempre digo antes de irnos porque supongo que alguna vez me echarán de allí yo intento que no por eso en esta fase del muro del muro lateral del frontón lo que vamos a ejecutar es una recogida de pluviales de los propios patios cancha y vamos a dejar una presolera hasta que los que intervengan después pues decidan lo que van a hacer porque como esa es la gran duda como no sabemos todavía lo que o sea como va a terminar este proceso pues no no sé lo que van a hacer no sé si te he contestado ¿la intervención la de irrespetado? sí ¿la de irrespetado? no o sea la verdad es que la intervención ha sido de hecho respetar lo que había recuperar lo que podíamos documentar y lo que no sabemos no lo hemos hecho de hecho la última planta que como el muro está en medio de la crujía en el cuerpo de gradas me refiero pues hay mucha documentación de la parte hacia la grada pero hacia la parte trasera no y no hemos llegado a conocer ni a tener documentación ni saber si ahí había un peto si había una cerrajería no sabemos lo que había y entonces lo que vamos a dejar es una línea de vida por si quieren salir a mantener mientras esté sin usar o bueno hasta que empiecen a trabajar de nuevo y lo hemos dejado tal cual o sea hemos recuperado el alero que eso sí lo conocíamos hemos impermeabilizado hemos dejado los humideros a los buzones de mira eso no lo he traído bueno los buzones de plomo de las bajantes que son muy curiosos pues eso nos han tenido que fabricar bueno pues un artesano que solo hemos encontrado uno que trabaje el plomo y no lo haya hecho es así del espíritu de lo que hemos hecho hasta ahora porque más allá tampoco podíamos ir o sea se escapaba de lo que de lo que yo podía hacer o sea yo no o sea nuestro equipo porque lo comentaba antes o sea es un BIC entonces la competencia de obras es del área de cultura entonces bueno con esas cosas tenemos que tener un poquito cuidado bueno soy Pepa Casinello también profesora con Juan en la escuela ahora bueno yo quería felicitarte lo primero porque ser tan meticuloso es fundamental y sobre todo en los edificios BIC y quería hacerte una pregunta toda esa planta que el refuerzo es mediante conectores que me ha parecido que son soldados son sobre vigas que se sustituyen totalmente nuevas no 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 son las vigas originales son las originales son las originales que lo que hemos hecho ha sido reforzar el ala inferior o sea lo que se ha colocado es un refuerzo sí espera y conectores por arriba y los conectores por arriba que van conectados a la armadura que luego se une a las vigas que van bueno por unas cajeras en lo que es el muro y una viga que recoge los capítulos de las vigas de fundición de la soldados soldados no a la viga antigua o sí los conectores sí 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 ya no lo digo porque se habrá visto la la compatibilidad ¿no? sí sí bueno por eso hicimos por cantidad de carbono y todo el lío por eso hicimos toda la fase previa o sea para saber lo que podíamos para ver cómo podíais sí de todas formas yo he contado vamos a ver que el mérito no es mío o sea que también lo voy a confesar o sea que yo no sé de todo esto ni la mitad de la mitad o sea lo que hemos contado es con laboratorios bueno con personas que se habían de estructura o sea ha sido un equipo bastante grande que hemos tenido alrededor o sea que yo estoy aquí pero quizás sea la que menos sepa de todas estas cosas no no seguro claro que no bueno pues enhorabuena muchas gracias ¿alguien tiene alguna duda o que queréis comentar? bueno pues lo primero yo soy Luis Ortega Basagüiti ahora mismo de Ostefineo y antes de otra empresa que ahora voy a comentar una cosa pero lo que quería era primero de todo felicitarme porque me ha encantado la presentación segundo felicitaros por tal labor de investigación histórica y de reconstrucción que habéis hecho y pedirte alguna aclaración alguna aclaración ampliación más que aclaración porque realmente yo lo único que conocía del frontón Betijay era precisamente que estando en Geocisa y yo no recuerdo hace cuantos años yo no sé si fueron 10, 15, 20 no lo sé no me acuerdo nos llegó alguna petición que debía estar dentro de esas actividades históricas que has comentado de los antiguos propietarios supongo que presionados por el ayuntamiento porque en algún momento debieron estar pensando en reconstruir aquello para construir algo así como un centro de ocio o un bar de copas o yo no sé lo que iban a hacer allí o una discoteca o una macro discoteca y realmente llegamos a visitar el edificio llegamos a creo que a presentar alguna oferta de actuación que luego se quedó en nada porque no hicieron nada bueno entonces la segunda es una vez que os habéis decidido actuar entiendo que la actuación ha sido una vez expropiado el edificio por parte del ayuntamiento por parte del ayuntamiento pero entiendo que en toda esa actuación que has desarrollado y has detallado supongo que ha intervenido un montón de gente no estrictamente del ayuntamiento es decir acabas de mencionar laboratorios etcétera supongo que ha intervenido laboratorios no sé si artesanos especializados empresas o qué porque supongo que ha sido un equipo enorme y a lo largo de cuánto ha sido dos años o tres años dos años ha hecho en diciembre que empezamos con la primera fase de actuaciones eso es lo que te pediría Cantona por favor hemos sido bueno la verdad es que hemos sido un equipo tampoco tantos porque en la administración no tenemos muchos medios la obra de hecho se ha hecho desde un acuerdo marco que tenemos para patologías adjudicado a una empresa constructora en ese momento pues bueno de todas formas yo creo que ha salido por ahí en algunas fotos porque ponen muchos carteles yo sí pedí la colaboración pues de un técnico con el que llevo colaborando mucho tiempo y que bueno para mí me da mucha confianza y luego yo pedía bueno por los ensayos o sea yo decía ya tenemos que saber cómo está la fundición tenemos que saber cómo están las billetas tenemos que saber cómo está el ladrillo es verdad que de esas primeras fases de lo que menos información he traído y está todo documentado todos los ensayos tampoco te dirás que hemos contado con mucha más ayuda o sea los laboratorios que hicieron los ensayos al principio la gente que nos levantó el topográfico los que contratamos para el estudio geotécnico la investigación del saneamiento luego de forma documental bueno pues nos ha ayudado mucho la plataforma Isabel Ordieres y luego es que una gran suerte que hemos tenido en esta ocasión es la jefa de obra es que es inagotable la energía que tiene para investigar o sea es que a mí me ha mandado correos a horas intempestivas de la noche y dice acabo de encontrar un recorte en un periódico en el ABC o en el país hace la torta de tiempo y luego yo creo que lo que ha sido fundamental es que le hemos puesto mucho cariño o sea de verdad o sea yo al principio tuve mis dudas con esta obra pero luego engancha y por eso decía cuando nos tengamos que ir porque nos echarán algún día de allí porque yo seguiría o sea porque además no puedes evitar cuando ya estás dentro yo ya me lo imagino o sea yo ya tengo ideas de cómo haría de cómo no lo haría porque es un edificio que ahora mismo tiene es muy bonito pero hay que poner en funcionamiento y hay que poner en un uso público y tiene unos cuantos puntos críticos que bueno ahora ya los demás también lo saben pero nosotros lo sabemos desde hace tiempo ese edificio cuando tenga público hay que evacuarlo solo da la calle Marquez del Fiscal hay que poner unas instalaciones en un bit de este tipo a ver dónde se ponen hay que proteger al fuego las columnas de fundición o sea que están muy bonitas pero a ver cómo hacemos después luego está el lío de la cubierta no cubierta o sea qué tipo de cubierta qué tipo de no cubierta qué va a ser al final a mí hace poco en un foro me decían ¿cómo has podido hacer la rehabilitación sin saber para lo que es? y yo bueno ¿pero qué esperamos a que se caiga? o sea pues habrá que actuar pues si sabemos que es municipal y va a ser público bueno pues fenomenal que además la comisión nos pidiera que fuera los 500 kilos bueno pues hay gente que no le gustaran mucho los pilarcitos redondos pero es que los edificios hay que usarlos y hay que usarlos todo lo que se pueda además o sea que si en vez de poder ser una cosa pueden ser dos o tres mucho mejor y si es verdad que tenemos mucha documentación antigua y de gente que ha ido pasando por allí nosotros hemos ido también tenemos totalmente documentada todas las visitas que hemos tenido de la comisión han ido a ver la obra varias veces los compañeros bueno no sé si conocéis pero bueno Alberto Arias por ejemplo pues se ha implicado mucho en la obra y a mí pues me daba consejos oye pues mira el revoco y el enfoscado que no tenga tantos cementos o sea la dosificación que seguramente de eso pues vosotros sabéis mucho más pues decía bueno pues a ver explícame quedábamos sí que hemos procurado tener las mejores aunque la empresa construcción era única las mejores subcontratas o sea en el tema de revocos pues yo creo que hemos tenido la suerte de contar pues con las mejores que hay por lo menos en Madrid lo que os decía de los buzones de las bajantes del plomo es que solo hemos encontrado un artesano que nos lo haga bueno eso sí que lo hemos ido cuidando y a mí lo que me gustaría es que además todo esto va a quedar y está fenomenal pero que toda esa labor de investigación en estos dos años y que seguimos investigando pues que no se pierda bueno ¿alguien tiene alguna pregunta más para Marilu? por supuesto no curiosidad malsana ¿hay alguna idea de a qué se puede dedicar o a qué se va a dedicar en el futuro esto una vez que habéis hecho esta labor ingente de no ya tú le has llamado me parece que ha sido como sea consolidación pero realmente ha sido casi casi reconstrucción del edificio sí pero yo te voy a decir consolidación porque es la vocación que nos dieron la competencia bueno mira está está Fernando yo no sé si él quiere decir algo sabéis que se ha tramitado un plan especial desde el área de urbanismo bueno que ha habido sus bueno está ahora en una fase si no me equivoco en la que ya han pasado los plazos y de ese plan especial desapareció la idea de hacer un parking subterráneo porque bueno realmente era inviable porque tú lo piensas en principio y dices fenomenal un parking subterráneo realmente debajo de la cancha pues no sería problemático pero el impacto que iba a tener en la circulación de la zona será importante sobre todo porque solo tiene una entrada y una salida eso era lo que bueno pues lo hizo inviable y luego está pendiente ahora el tema de la cubierta entonces yo no sé ahora mismo en qué fase está el plan especial yo creo que bueno Fernando Larrumbe que forma parte de la plataforma sabemos de Betty High que está aquí pues yo creo que él nos lo puede aclarar muchísimo mejor Fernando te damos la palabra hola buenos días yo soy Fernando Larrumbe que he sido pelotario y todo esto pero bueno por circunstancias de la vida vine a vivir aquí y llevo con este tema yo calculo unos 30 lo que pasa lo que pasa es que la plataforma y por eso quiero que sea sucinto en el sentido de que yo he venido a aprender y agradecer una vez más la labor que ha hecho en este caso Mariluz que nunca acabaremos de agradecer la flexibilidad que ha tenido y la apertura a enterarse porque muchas veces entiendo que la mayoría de ustedes son técnicos ingenieros o arquitectos y siempre tenemos entre los de letras y los de ciencias esta polémica vieja entonces esa apertura ha sido magnífica y luego la reconstrucción minuciosa también bueno tenemos salvado el frontón Betihai porque la plataforma se llama así yo todavía dejaría un pequeño interrogante porque lo que se ha salvado es un edificio único y esto es importantísimo que lo conozcan ustedes es la edificación deportiva más antigua de Europa y es el único frontón que queda y el más antiguo del mundo por lo tanto yo suelo insistir el Betihai no es del barrio de Chamberí el Betihai no es de Madrid ni el Betihai es de España el Betihai es patrimonio cultural y nuestra pretensión es que llegue esto a UNESCO de manera que si conseguimos que como bien material esto fuese un edificio de protección valor universal solo la visita al Betihai la organización desde el punto de vista turístico además de los usos compatibles con la situación geográfica con el clima de Madrid como tenemos los toros los parques el patio del Conde Duque etcétera tienen actividades pero no tienen actividades comerciales específicas que justifiquen su existencia yo le puse el nombre de la capilla Sistina tuve 13 años en la compañía de Jesús yo no me quedaba ¿por qué le llame la capilla Sistina? pues precisamente por la singularidad porque era una obra que yo sin entender de arquitectura me dicen es una obra magnífica arquitectónicamente digo pues bienvenido sea claro yo lo veía con mi visión de pelotario y si desde el punto de vista de la historia soy investigador en pelota vasca digo es que es una pieza única y tal y entonces digo el valor que tiene la capilla Sistina no es el valor que es una capilla susceptible de usos actualizados con mejor aprovechamiento del espacio y mayor rentabilidad simplemente es un emblema es un símbolo y entonces retomando la pregunta que ha hecho usted yo quiero que siga el ayuntamiento que sigamos los ciudadanos porque hay competencia hay visión hay historia hay implicación incluso afectiva ¿por qué no? si fuésemos objetos seríamos objetivos pero como gracias a él somos sujetos pues somos subjetivos y viva la subjetividad entonces el planteamiento son dos ayuntamiento le salvo a ella que no es más que se implique porque le queremos mucho ayuntamiento vaya muerto me ha caído me ha costado no los 5 millones los 6 millones 700 mil euros del justiprecio se ha pagado una multa con sentencia con sentencia del Tribunal Supremo de cerca de 30 millones de euros sepan ustedes que esto lo compró un amigo mío por el dinero de los primeros propietarios negociando con la Citroën Lamplug se llamaba la propietaria era la Citroën que lo compró en 1982 por 1.020 millones de pesetas como no salió adelante por las sucesivas denuncias los planes que hubo como usted bien ha dicho ahí se quiso construir un hotel ha habido historias mil ha habido muertes de un ciudadano ahí entonces hubo una operación yo hablé con un chico un loco que no sabía francés y cogió el profesor de instituto cogió a su compañero de francés y fueron allá a negociar lo sacaron por 400 millones de pesetas y por pronto pago 380 Fernando perdona pero dentro de tener plan especial no, no en este contexto quiero decir que la propiedad que ha tratado y no lo valoró se quedó en ustedes con lo que ha dicho ella como la valoran invirtió 385 millones de pesetas y se ha sacado en un periodo de 10-12 años 30 millones de euros y ahora ¿a quién se le da esto? a otro inversor que quiera rentabilizar liberarle al ayuntamiento que lo entiendo de una carga de mantenimiento ¿qué hacemos con esto? actividades culturales las planteamos todos culturales, deportivas escénicas alquiler como un espacio que hemos recibido nosotros en la plataforma peticiones para presentar un coche la pasarela o sea este es un espacio público sensacional nuestra plataforma ¿qué ha hecho? pues el día 27 o sea pasó mañana creo que se nos cierra el plazo hemos denunciado el plan especial y lo llevamos a los tribunales hemos hecho un carafondio y tenemos ya todo preparado nuestra pretensión es que se recupere tal y como es y una vez que se rehabilite por parte del ayuntamiento la obra se saque en un periodo de condiciones a un uso compatible con la calidad y cualidad del edificio perdón por haberme salido pero el punto de la denuncia que es la cubierta Fernando el problema es fundamentalmente la cubierta porque entendemos y creo que ustedes como técnicos verán aquí ¿qué tipo de cubierta se puede poner con los conocimientos tecnológicos que hay hoy en día que no impliquen una intervención sobre la estructura del edificio bastante tendremos como ya dice con la salida de Ciudadanos el tema del fuego el tema de sanidad ¿qué intervención va a haber que no sea agresiva y que en función de la rentabilidad no pida modificaciones estructurales no solo funcionales estructurales y el plan especial no protege al edificio y todos sabemos cómo se procede en esta sociedad una vez que has metido el capital y te viene el señor y te dice mire usted yo no puedo continuar si no me rebaja y no me di hablemos de de la plaza de como se llama donde está el metro Sevilla ¿qué ha pasado con el edificio? Bueno yo creo que y es hablar un poco igual sin saber exactamente cómo están las cosas ahora yo la última vez que tuvimos una reunión con Carmen Rojas que es la coordinadora del área de cultura y yo creo que ellos también quieren tratar este tema muy delicadamente su su opción o sea lo que yo creo que ella quiere hacer ahora mismo es lanzar un concurso de ideas precisamente para esos temas que son un poquito pues que hay que solucionar y que hay que ver qué se hace pero un concurso de ideas muy básicos o sea de ideas que la gente lanza ideas y una vez que se reciba eso decidir si hay cubierta o no cubierta porque que lo recoja el plan especial no quiere decir que sea obligatorio o sea es que tampoco hay que confundir los términos entonces hombre yo soy optimista y siempre pienso en la buena voluntad de la gente entonces no creo que que con todo lo que se ha implicado ya el ayuntamiento con sacar adelante este edificio vaya a permitir ahora que se lo vayan a cargar pero bueno eso es lo que yo creo que es lo que quieren hacer yo espero que no en cualquier caso si remarcar solamente que creo que vuestra misión no ha sido solo una consolidación estructural creo que habéis llegado a mucho más y en el estado en el que se encuentra ahora pues esperemos que sea muy difícil dar marcha atrás y con todo el respeto que habéis tenido para la conservación de todo efectivamente sería ahora bastante extraño que esa política cambiara tan radicalmente ¿tenéis alguna duda más? ¿algo más que queréis preguntar? ¿algún comentario? ¿lluvia de ideas de un futuro uso? ya esperamos para la convocatoria de ayuntamiento hay que guardárselas porque si va a haber un concurso pues nada si no tenéis nada más que añadir ninguno muchísimas gracias otra vez Mayluz por tu presencia hoy aquí gracias a vosotros y a todos los que hay venido estamos encantados y bueno como sabéis la charla está disponible en el canal youtube del instituto de la Torroja deciros que creo que hemos batido récord de las visualizaciones online había hace un momento 42 personas conectadas viendo la charla entonces pues bueno aparte de los que estamos aquí que sepáis que hay mucha más gente interesados en el Betty High y esperemos que en un futuro pues sea un sitio donde nos podamos reunir todos para otro tipo de actividades muchísimas gracias 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 aplausos 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 aplausos